La madre de tres opositores pacíficos soldineros encarcelados que están en huelga de hambre, rechazó este martes firmar un documento de las autoridades castristas que autorice alimentar a sus hijos, cuya salud continúa agravándose de manera alarmante. Maidolis Leiva, activista del movimiento cubano Reflexión, concedió una entrevista a Palenque Visión para Martí Noticias, donde habla sobre la pesadilla que está viviendo al ver a sus tres hijos tan cerca de la muerte. ¡Libertad inmediata para Naira inspirante a Leiva, defensor de los derechos humanos! Están en huelga de hambre, porque ya llegó el momento en que nosotros nos cansamos de tanto golpe, tanta represión, de tantas amenazas de muerte por parte del régimen de la seguridad del Estado con nosotros. Es una madre que asegura estar muerta en vida, pero firme, ante la situación que están enfrentando sus tres hijos, opositores al régimen castrista. Maidolis Leiva es la desesperada madre de las gemelas Ana Iris y Adairis Miranda Leiva y de Fidel Batista Leiva, quienes se encuentran en huelga de hambre, hospitalizados y asegura en grave estado de salud. Mis hijos dijeron, tomaron la decisión de que prefieren morir con dignidad, de pie y no de rodilla al régimen. Prefieren morir en huelga de hambre con dignidad y no a golpes a manos de comunistas enardecidos, ni mucho menos de la seguridad del Estado. La familia fue arrestada en noviembre pasado, pocos días después del anuncio de la muerte de Fidel Castro. Maidolis describió cómo fue aquella detención ocurrida luego de la realización de un acto de repudio frente a su casa en Holguín. Quiero decirle que el día 27 de noviembre del 2016, la detención fue con mucha violencia y ya habíamos mirado y las esquinas ya estaban repletas de personas, grupos de respuestas rápidas, estaban armados con palos, palitos de escoba, tenían pedazos de tubos, sé que son pedazos de tubos porque después pasaban y le daban a los barrotes de la reja y de la puerta también. Tenían piedra, empezaron a tirar bolsitos con tierra, bolsos de basura, cubaces de basura, cubaces con sancocho de puerco. Tanto la madre como los tres hijos fueron acusados de difamación a los mártires de la patria y condenados a un año de privación de libertad. La madre deberá cumplir la sentencia en reclusión domiciliaria, mientras que los tres hijos deberán cumplirla en prisión. En febrero les ratificaron la sentencia. Freddy Agüero, el mayor Freddy Agüero, y nos mandó, le mandó a decir a mis hijas que ya tenían los tres cajones fúnebres, que los tenían forrados de negro, y que tenían hasta incluso la caja de cerveza que van a tomarse para festejar cuando ellos mueran, y que tenían en las respectivas prisiones de hombres y de mujeres el grupo de presos que se iban a encargar de matarlos a golpe. El 7 de marzo los tres jóvenes fueron encarcelados, entonces se declararon en huelga de hambre. Con la exigencia de que tenían que darle la libertad inmediata a todos los presos políticos del movimiento cubano Reflexión, que somos 10 contándonos a nosotros, por supuesto a todos los de la familia, y al doctor Eduardo Cardé. Asegura Maydoris Leyva que estas huelgas de hambre han sido la forma desesperada de gritar basta a las injusticias y abusos cometidos por la dictadura castrista durante tantos años de represión. Nosotros ya le perdimos el miedo a los castros, y queremos libertad y democracia para el pueblo de Cuba, y queremos libertad para los presos políticos, igual que condiciones de vida para todos los cubanos. La madre ha sido opositora pacífica al régimen castrista y, en consecuencia, objeto de la crueldad del totalitarismo desde que tiene uso de razón. Simplemente, como muchos cubanos, no aceptamos las normas de los castros. En primer lugar, ¿quién le regaló la isla de Cuba a los hermanos castros? ¿Por qué nunca ha ido a elecciones libres? ¿Ve? ¿Por qué? Porque sabe que si él fuera a elecciones libres, nadie iba a votar por ninguno de él, que tuviera apellido Castro, ni que respondiera a la doctrina de ellos. Las hijas gemelas de Maydoris Leyva se encuentran hospitalizadas, mientras que el hijo permanece en una celda de castigo en la cárcel Cubací. Seguimos al tanto de estos casos para llevarles a ustedes toda la información.